Y continuamos con más información aquí en su programa al día. Gracias por seguir con nosotros. Me da mucho gusto presentarles el siguiente segmento. Nos fuimos hasta California Academy of Sciences para hablar con Luis Rocha, quien nos explica sobre la exhibición Skulls. Vamos a conocer más detalles. Bueno, y estamos muy emocionados que nos hemos venido hasta California Academy of Sciences aquí en San Francisco. Y es que ellos tienen una exhibición reciente titulada Skulls. Son calaveras y cráneos de muchos animales. Y para que nos dé los detalles, me encuentro aquí con Luis Rocha, quien te ha venido anteriormente en el programa. Y bienvenido una vez más. Gracias, gracias. A ver, ¿qué nos puedes contar de esta súper exhibición que están llevando a cabo en estos momentos? Es una exhibición muy interesante acerca de los cráneos. Hay más de 600 cráneos. Y la historia es acerca de la diversidad de los animales. Bueno, y entonces, pues me imagino que tienen cráneos de todo tipo de animales, desde animalitos bien chiquititos hasta que como elefantes africanos o algo así. Sí, sí, elefantes e hipopótamos, los grandes a los chiquititos. Bueno, a mí me han contado por ahí que con tan solo ver un cráneo, uno puede aprender muchísimo sobre los animales. ¿Qué tipo de cosas son las que podemos ver o descubrir a través de un cráneo? Podemos descubrir a cualquier animal que come a través del formato de los dentes, el formato de la boca, donde vive, si es acuático, si es terrestre, cosas así. Bueno, y me contaron por ahí que uno hasta se puede enterar tal vez de cómo murió este animal, ¿no? Sí, sí, si el animal sufrió algún dano al cráneo y está visible en el cráneo, podemos también saber cómo murió. Bueno, imagínense ustedes en casita que puedan venir acá y explorar esta exhibición, aprender tanto de estos cráneos, de estas calaveras. Y como bien lo menciona aquí mi querido Luis, aprender qué era lo que comían estos animales, dónde y cómo vivían y tal vez hasta cómo pues murieron, ¿no? Así que bueno, ustedes están invitados a que vengan acá, esto es algo, una actividad para toda la familia, ¿no? Sí, sí, hay juguetes para niños, pueden enseñar los cráneos, hay juguetes 3D, hay muchas actividades para niños y para adultos. Oye, lo que yo quiero saber que me han contado por ahí también es sobre los cráneos impostores, ¿de qué se trata eso? Hay una pared aquí con cerca de 400 cráneos, la mayoría de los cráneos son de leones marinos, pero hay algunos que no son leones marinos, entonces al público hay que descubrir cuáles son. Imagínense qué interesante, señores, pueden venir aquí a jugar de detectives, y pues en esta pared que tiene como 400 cráneos, ustedes pueden ver cuál es el cráneo impostor, esto estaría súper divertido, una actividad muy divertida para los niños, pues para toda la familia. Y además que tengo entendido que ustedes tienen dos programas importantes que quieren mencionar, ¿no? Sí, sí, uno programa de interacción en 3D con los cráneos y otro acerca de los materiales químicos que hacen los, que hacen parte de los osos, que se forman las estrelas y se transportan hasta los osos. Imagínense quién iba a saber que de las estrellas a los huesos hay mucho que tenemos que aprender, hay muchas cosas en común también, así que señores, esto es parte de lo que ustedes pueden venir a aprender acá en California Academy of Sciences en la ciudad de San Francisco. Ahora, esta exposición, esta exhibición la abrieron en mayo, ¿hasta cuándo dura? Hasta el final de noviembre. Ok, bueno, tiene muchísimo tiempo para venir, pero no lo deje para mañana, lo que puede hacer hoy, véngase para acá, disfrute con toda su familia, esta es la exhibición de skulls, calaveras y cráneos de muchísimos animales. ¿Los horarios de California Academy of Sciences? De las 9 a las 5, todos los días. De las 9 a las 5, todos los días, señores, están invitados, no se pierda esta gran exhibición y los demás programas que ellos tienen aquí disponibles para todas las edades. Luis, un gusto como siempre, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias una vez más a Luis Rocha, muy buena información. Y amigos, buenas noticias porque si ustedes quieren ganarse paquetes familiares para poder asistir a esta exhibición que durará hasta el 30 de noviembre, tienen que enviarnos un mensaje en este momento. Entra a nuestra página de Facebook, Al Día con Leticia Mendoza, y nos envíe un mensaje diciendo que quiere los paquetes familiares para ir a California Academy of Sciences. Es muy importante que nos deje su nombre completo y su número de teléfono para que pueda calificar y para que nos podamos comunicar con usted si es uno de los ganadores. Mucha suerte y con esto nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.